Buenas tardes para todos, nosotros somos los Pablosos de colores, venimos en representación de la diosa escritura Somos el semillero de colores, el día de hoy vamos a presentarles la canción profeta Esperamos que les guste, les voy a presentar a mis compañeros, el Fabián, el Llan, esperamos que les guste Yo debes te deformar dentro del vientre de tu madre Antes que tú nacieras te conocía y te consagré Para ser mi profeta de las naciones yo te escondí Irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás Hay un loco que gritar, hay un loco que arriesgar, hay de mi signo no hago No hay otra parte de mi, no hay otra parte de mi, no hay otra parte de mi, no hay otra parte de mi No te vas a arriesgarte porque contigo yo estaré No te vas a anunciarme porque tu boca yo amaré Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar Para edificar, destruirás y plantarás Tengo que gritar, tengo que arriesgar, hay de mi signo no hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema adentro Muchas gracias 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 Gracias